IREITENSHIP PROJECT GRANDES OJOS QUE ME OBSERVAN SOLO UN AMOR QUE COMENZANDO VIENE PERO MI CORAZÓN SIEMPRE DOLOR VEN Y ABRAZAME GRANDES OJOS QUE ME OBSERVAN SOLO VEN EL TIEMPO QUE PASANDO VIENE NO DE MI CABEZA YO NO TE PUEDO SACAR RAPIDO EN JUNGILLO CORRÍ POR AQUELLAS ESCALERAS LA GRAN SORPRESA TE QUERÍA LLAMAR HOY PARA TU TRABAJO PERO QUÉ CARA ME VOY HACER QUIERO SABER TE GUSTARÁ VINISTE PRONTO A LA ENTRADA DIRECTO HACIA MÍ OTRA VEZ MI APOYO TENDRÁS POR SIEMPRE ESTE AMOR A QUIENTE NUNCA SENTÍ ANTES NUNCA ANTES YO SENTÍ UN AMOR POR ALGUIEN ASÍ ESPERANDO YO A RECIBIR UN BESO CON AMOR AHORA ESTOY TEMBLANDO Y ESTAS RAZONES PORQUE A TI TE AMO YO PORQUE NO APARECES EN LA PUERTA HOY TAMBIÉN TE ESPERO ACASO NO ESTÁ BIEN HABRA ALGUNA OTRA SALIDA TAL VEZ TAL VEZ YO TE DEBÍ LLAMAR O SERÁ MEJOR ESPERAR LA ANSIEDAD ME MATARÁ YO SIENTO QUE VOY A LLORAR GRANDES OJOS QUE ME OSERVAN SOLO UN AMOR QUE COMENZANDO VIENE PERO MI CORAZON SIENTE DOLOR VEN Y ABRAJAME GRANDES OJOS QUE ME OBSERVAN SOLO VEN EL TIEMPO QUE PASANDO VIENE NO DE MI CABEZA YO NO TE PUEDO SACAR ACTUAL TEMBLANDO 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 ZB TEMBLANDO TEMBLANDO announced Grandes ojos que me observan, solo un amor que comenzando viene Pero mi corazón siente dolor, ven y abrázame Grandes ojos que me observan, solo ven el tiempo que pasando viene No, de mi cabeza yo no te puedo sacar Mi apoyo tendrás por siempre, este amor ardiente nunca sentí antes Nunca antes yo sentí un amor por alguien así Esperando yo recibir un beso con amor, ahora estoy temblando Y esta razón es porque a ti te amo yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!